En cumplimiento a la normativa contenida en nuestro reglamento para la apertura, traslado y cierre de puntos de atención financiera, mediante esta nota, el Banco Unión puso en conocimiento de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero la apertura de una oficina ferial temporal. Adjuntando para ello y cumpliendo nuestro reglamento, adjuntando el llenado de un anexo con especificaciones inherentes a la operación. La operación que se pretende poner en tela de juicio ha sido realizada en el marco del cumplimiento de la normativa establecida por ASCII. Lamentamos una vez más y exhortamos a la clase política a utilizar en todo caso cualquier tipo de información en el marco de lo que corresponde. Advertimos que hay una intencionalidad innecesaria, tendenciosa de afectar a una de las entidades del sistema financiero.